Solución del problema cinemático inverso a partir de matrices de transformación homogénea. Introducción. Matrices de transformación homogénea. Bien, nosotros en sesiones previas hemos desarrollado el problema cinemático directo a través del método de matrices de transformación homogénea, ¿cierto? Y bueno, como hemos podido percibir en ese proceso, nosotros hemos podido pues tranquilamente establecer ya algunas, digamos así, expresiones que nos muestran el valor de posición y orientación del extremo del robot, que es lo que estamos buscando. En principio eso es posible realizar, ¿no? O sea, si ya tenemos la parte directa, podríamos tranquilamente realizar la parte inversa y complementar la resolución del problema. Sin embargo, en la práctica, a veces este procedimiento no es tan sencillo que digamos, muchas veces se torna un poco complejo, ¿ya? Que obliga en algunos casos a desecharla, ¿no? Además, puesto que el problema cinemático directo, resuelto a través de las matrices de transformación homogénea, como en el caso, por ejemplo, de un robot de 6 grados de libertad, nos ofrece 12 ecuaciones y solo busca 6 relaciones, una por cada grado de libertad. Entonces, necesariamente, existen algunas dependencias dentro de estas 12 de partida, con las cuales la elección de las ecuaciones debe hacerse con sumo cuidado. Y este trabajo suele ser muy engorroso en algunas ocasiones. Pues bien, vamos a hacer el análisis con este robot, ¿ya? Vamos a aplicar el procedimiento de matrices de transformación homogénea a un pequeño robot de 3 grados de libertad de configuración esférica. O sea, que tiene dos articulaciones giratorias y una de desplazamiento, como podemos ver en la imagen, ¿no? El robot queda siempre contenido en un plano determinado que nos, obviamente, origina el ángulo Q1, que es el que vemos en la base, ¿no? La base es giratoria, luego el hombre es giratorio y ya el extremo del robot tiende a desplazarse, o sea, trasladarse por medio de una articulación de traslación Q3, ¿ok? Entonces, empecemos a ver este análisis con un robot pequeño. Muy bien, entonces, vamos a proceder a establecer el proceso de resolución del ejercicio con el robot de 3 grados de libertad. Recordamos los procedimientos que vimos ya en Cinemática Directa, porque todo parte de ahí. Así que el primer paso que vamos a dar es justamente el camino para la obtención de la matriz de transformación homogénea general. O sea, para obtener esta matriz, ¿qué debemos hacer primero? Debemos relacionar el sistema referencial inicial, el sistema base, con el sistema de referencia del efector final, con el conocido S3, en el caso de que tenga tres articulaciones, ¿no? A continuación, vamos a mostrar la asignación de sistemas de referencia, tal como lo indica la convención de Denavit-Hartenberg, ¿no? Entonces, vamos a situar el robot en su posición de partida. Recuerden que esta posición de partida, chicos, también se les conoce como posición home, ¿ok? El home position o posición home es cuando los actuadores tienen un margen de cero, en el caso de los motores, ¿no? Por eso me menciona entre paréntesis, Q1 y Q2 equivalentes a cero, ¿no? Entonces, partimos por la asignación referencial, ¿no? De sistemas de referencia y empezamos a ubicar los valores de cada parámetro que nos menciona Denavit-Hartenberg, ¿no? A partir de esto, es inmediato obtener las matrices A y la matriz de transformación homogénea general, ¿no? Las matrices, digamos así, las matrices homogéneas las vamos a ir obteniendo a partir de los parámetros y a partir del análisis de posicionamiento y orientación del manipulador. Y luego, por una multiplicación secuencial, obtenemos la matriz T final, ¿ya? Una vez que hemos obtenido la matriz T en función de coordenadas articulares, ¿no? Porque de eso se trata justamente la cinemática directa, de que T te exprese, digamos así, todo el panorama de posicionamiento y orientación, pero en base a los valores articulares Q1, Q2 y Q3, ¿no? Y una supuesta localización de destino para que el extremo se posicione con, ¿no? Por medio de los vectores N, O, A y P. Entonces, podríamos intentar manipular directamente las 12 ecuaciones que han sido parte de este elemento resultante de T a fin de despejar únicamente Q1, Q2 y Q3 en función de N, O, A y P, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces vamos a continuar con el proceso resolutivo. Como les mencionaba, la matriz T es equivalente a la multiplicación secuencial de las matrices homogéneas obtenidas a partir de los parámetros. Entonces, claramente visualizo, ¿no? T es igual a la primera matriz de 0 a 1 por la matriz de 1 a 2 por la matriz de 2 a 3, ¿no? Si es que yo deseo, por decirlo así, despejar y posteriormente igualar, puedo tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, me dice la expresión, si es que A de 0 a 1 pasa al otro extremo a acompañar a T, entonces pasa su matriz, pero elevada a la menos 1, ¿no? La inversa. Y así sucesivamente, si posteriormente yo quiero que A1, 2 pase al otro extremo para dejar a A2, 3 sola en el extremo derecho, entonces va a pasar a la inversa, ¿no? Elevada a la menos 1. Entonces, como es sabido, la inversa es la transpuesta. Entonces, si yo tengo que T tiene este valor en equivalencia, ¿no? Coseno de teta I, estoy leyendo las columnas, debajo seno de teta I, debajo cero y cero, lo que voy a hacer es generar una transpuesta, ¿no? Coseno de teta I va a convertirse ya como el elemento principal de la fila, ya no de la columna anterior, sino de la fila, y va a ser seno de teta I, la que va a ir al costado, cero, y al final vamos a tener, pues, que resolver según la secuencialidad que se nos muestra en la bibliografía. Recuerden, nosotros nos apoyamos en el libro Fundamentos de Robótica de Barrientos, en el capítulo de Cinemática Inversa por Método de Matrices de Transformación Homogénea. Muy bien, continuamos. La matriz X, Y, 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 Z, Y, no es otra cosa que la matriz, perdón, de orientación del sistema de coordenadas yésimo, establecido con el elemento I, con respecto al sistema de coordenadas en la base. Entonces, esta matriz, o esta es la matriz proporcionada superior izquierda de 3 por 3, ¿no? dentro de, digamos así, la transformada, o la matriz de transformación general, ¿no? P es, obviamente, el vector de posición, que apunta desde el origen del sistema de coordenadas de la base hasta el origen del sistema de coordenadas yésimo o de efector final, ¿no? Es la matriz proporcionada superior derecha de 3 por 1 que se encuentra en la matriz general. Entonces, yo sé que la matriz general es una matriz de 4 por 4, ¿cierto? Donde en la parte superior tengo una matriz de 3 por 3 que es correspondiente a, justamente, la parte, el análisis rotacional del robot y la otra matriz de 3 por 1, ¿no? De 3 filas y una columna es correspondiente al análisis de traslación, ¿ok? En la parte inferior tengo, obviamente, toda la fila llena de ceros, con excepción de la última que es un 1, ¿ok? Bien, entonces, continuamos con las matrices de transformación homogénea. Ya, aquí me lanza la pregunta, ¿y qué pasaría si I es equivalente a 6? Entonces, si I, o sea, los grados de libertad son equivalentes a 6, voy a obtener la siguiente matriz T. La matriz T va a estar descrita, obviamente, como cualquier otra matriz de transformación homogénea, ¿no? Va a ser una matriz de 4 por 4, donde, obviamente, la matriz inicial de 3 por 3, donde se contempla X, Y, Z, va a ser el análisis rotacional de, digamos así, del robot de 6 grados de libertad. Luego, la matriz P, que es una matriz de 3 por 1, nos va a arrojar el, digamos así, el entendimiento de traslación que podemos adoptar a partir de la matriz. Y, debajo, ustedes ya saben, 0, 0, 0 y 1, ¿ok? Esto se ve claramente especificado en la matriz que está siguiente, ¿no? Que está al costadito, ya que es una matriz que me dice, esta está conformada, o el primer orden está conformado por la rotación R de 0 a 6 y P, la traslación, también de 0 a 6. Eso, nosotros lo hemos venido revisando en la bibliografía, como, digamos así, el posicionamiento a partir del efector final en análisis de orientación, que vendría a ser la NOA, ¿no? ¿Recuerdan? N, O y A. Entonces, en esta bibliografía, nosotros la referenciamos también como la NSA, que también se puede, se puede llamar así, ¿no? Entonces, si nosotros desglosamos la NSA, P, 0, 0, 0, 1, en una matriz mucho más específica, podemos también desglosarla como esa matriz de 4 por 4, donde tenemos las tres variaciones del N, de S y de A, o de N, O y A, y obviamente también de la matriz de traslación que es P, ¿no? Entonces, me dice N es el vector normal de la mano, o sea, del efector final, S es el vector de desplazamiento del efector final, que también lo vimos, A es el vector de aproximación de hacia donde se dirige, como un Z, ¿no? Y P es el vector de posición de la mano. Entonces, estos cuatro elementos hacen posible la descripción por matrices homogéneas. Bien, de todo lo que estuvimos explicando teóricamente, vámonos a la práctica, ¿no? Tenemos el brazo con, obviamente, todas las asignaciones de sistemas referenciales colocados ahí. Asimismo, hemos hallado la tabla de parámetros por Denavit-Hartenberg y hemos hallado las matrices homogéneas, ¿no? La matriz A, la matriz A, perdón, de 0 a 1, A de 1 a 2, A de 2 a 3, ¿ya? Posteriormente, hallamos la total, ¿no? A de 0 a 3, que vendría a ser la matriz de transformación homogénea, que es la multiplicación sucesiva de cada una de las matrices en un orden específico, ¿ya? Entonces, este es el primer paso para, digamos así, hallar la cinemática directa. Posteriormente, ¿qué hacemos? Fíjense, ¿no? Tengo la igualdad. La matriz de transformación homogénea es equivalente a A de 0 a 1 por A de 1 a 2 por A de 2 a 3. Entonces, si yo quiero despejar en esta intención, lo que hago es lo siguiente, ¿no? Deseo, por ejemplo, despejar A1 a 2 a 3. Entonces, A de 0 a 1, paso al otro extremo, como ya venía diciéndoles en los slides previos, pero pasa con una, digamos así, un exponente menos 1, ¿no? Al ser exponente menos 1, recuerden que esta es la matriz inversa, ¿ya? Y la vamos a tomar como tal. Entonces, reemplazamos. Reemplazan la matriz T, que está contenida por el NOA, y la P. Reemplazamos la matriz de A de 1 a 2. La matriz A de 2 a 3. Efectuamos el producto. Y también, obviamente, tenemos en el otro extremo la matriz inversa de A de 0 a 1 multiplicada por la matriz T, ¿ya? Nosotros vamos a elegir un elemento aquí, ¿no? Y el elemento que se nos presta para poder hallar es justamente la igualdad que me dice, ¿no? Seno de Q1 por PZ menos coseno de Q1 por PY es equivalente a 0, ¿no? Entonces, nosotros vamos resolviendo y despejando, y a partir de eso podríamos decir que es la tangente de Q1 la que es equivalente a PY menos PZ. Entonces, a partir de eso yo digo que Q1, recuerden, puede ser Q o puede ser T, ¿no? Es simplemente la asignación a la articulación, ¿ya? En este caso, Q1 o teta 1 es equivalente al arco tangente, ¿ya? Al arco tangente de PY sobre PZ, ¿ok? Y así vamos encontrando ya la primera igualdad. Bien, ya encontramos Q1 o teta 1, ¿no? Ahora vamos a pasar a encontrar Q2 o teta 2 y obviamente D3 o Q3, ¿ya? Entonces recuerden que teta 2 es el ángulo que va a rotar o que tendría que rotar nuestra articulación número 2 para alcanzar el punto que se solicita. Entonces, bien, vamos en ese sentido de búsqueda, ¿no? Ya en la ecuación anterior quedaba A de 0 a 1 a la menos 1 por t equivalente a A de 1 a 2 por A de 2 a 3. Entonces, en nuestro afán de buscar las nuevas, digamos así, variables articulares, vamos a despejar solamente A de 2 a 3. Entonces, trasladando la matriz A de 1 a 2 al otro extremo a acompañar a t y a A de 0 a 1 elevado a la menos 1. Y obviamente mi matriz, o mejor dicho, mi expresión va a quedar de la siguiente manera. A de 1 a 2 elevado a la menos 1 por A de 0 a 1 elevado también a la menos 1 por t equivalente a A de 2 a 3. Yo reemplazo simplemente las matrices, ¿no? Ejecuto el proceso de obtención de la matriz inversa de A de 1 a 2 y lo coloco. Asimismo, la matriz inversa de A de 0 a 1 también la coloco. Y obviamente la matriz T general, ¿no? Y esto lo igualo a A de 2 a 3. Entonces, me dice, voy a elegir el elemento 1, 4 para poder establecer la igualdad. Entonces, el elemento 1, 4 es aquel que es equivalente a 0 en mi matriz final, ¿no? Entonces, yo voy a generar la igualdad que me dedica a lo siguiente. Coseno de teta 2 por coseno de teta 1 por pz más coseno de teta 2 por seno de teta 1 por py más seno de teta 2 pz menos L1 por seno de teta 2 equivalente a 0. Pero, ya, esto me origina después de un proceso resolutivo que teta 2 es equivalente al arco tangente de menos coseno de teta 1 por pz, perdón, por px más seno de teta 1 por py menos pz, o perdón, sobre pz menos L1. Entonces, tenemos la siguiente igualdad. Y por último, de la misma manera, elegimos el elemento 3.4, ya, que tiene como resultado el elemento de 3, ¿no? Y la igualdad parte a ser la siguiente, menos seno de teta, o mejor dicho, claro, de teta 2 por coseno de teta 1 por pz menos seno de teta 2 por seno de teta 1 por py más coseno de teta 2 por pz menos coseno de teta 2 por L1 equivalente a 0. Después de despejar de 3, después de despejar de 3 yo obtengo esa igualdad, ¿no? Coseno de teta 2 por pz menos L1 menos seno de teta 2 por coseno de teta 1 por px más seno de teta 1 por py, ¿ok? Que son valores que posteriormente si yo los reemplazo, ¿no? Y eso como les vuelvo a repetir, toda esta información que yo pueda obtener, ya, yo la voy a meter a un motor matemático, ¿no? Y el motor matemático, cuando yo le empiece a ingresar valores reales, me va a arrojar, pues, posiciones también percibibles, ¿no? Que yo voy a poder tranquilamente analizar y tranquilamente observar. Entonces, ahorita nosotros lo que hemos hecho es una formulación basada solamente en variables, Pero en algún momento estas variables se van a convertir en valores reales Y vamos a poder percibir el movimiento correspondiente De la teoría a la práctica Como ustedes pueden ver, este es el análisis del robot RVM1 Un robot de la marca Mitsubishi Bastante utilizado De hecho, nosotros solemos trabajar con algunos de los parientes de estos robots En los múltiples simuladores con los que tenemos Sea el caso de Cosimir Profesional Que también vamos a observar en el desarrollo de la asignatura, ¿no? ¿Y qué es básicamente lo que hacemos ahí, no? En Cosimir Educacional lo que nosotros hacemos Justamente estas capturas son parte del software, ¿ya? Lo que hacemos es generar movimientos y trayectorias Entonces, como ustedes saben, antes de yo poder generar cierta secuencia de movimientos Lo que tengo que analizar previamente es Uno, el aspecto estructural, el aspecto, digamos así, sistemático del robot Luego, analizar su cinemática directa e inversa Punto importante, ¿por qué? Porque estas simulaciones usualmente Pasan a ser parte de la programación real de los robots ¿No? Entonces, tienen un nivel de precisión altísimo ¿Ya? Entonces, si yo quiero posteriormente programar un robot en entornos reales Las simulaciones van a darme estos caracteres y nociones Muy, muy, muy cercanas a las que voy a encontrar y voy a buscar después ¿Ya? Entonces, chicos, importantísimo que nosotros hagamos el análisis cinemático ¿No? En esta oportunidad nosotros hicimos un análisis cinemático basado en matrices homogéneas ¿Ya? Que, de hecho, para los robots complejos superiores a 4 o a 3 grados de libertad 3, 4, 5 o 6 Son muy útiles Dependiendo también del tipo del robot, ¿no? Entonces, a aplicar porque nosotros vamos a hacer el desarrollo incluso de este robot Y del robot Yaskawa que también tenemos en el laboratorio de Continental En conclusión, nosotros entre la sesión previa y esta Hemos visto dos, digamos así, metodologías ¿No? Que no son las únicas, también existe el desacoplo cinemático Pero vamos a mostrar las conclusiones en general, ¿no? El método geométrico se suele utilizar para obtener los valores de las primeras variables Articulares en un robot que tiene más de 3, ¿no? Que son las que posicionan el robot Prescindiendo de la orientación de su extremo ¿Ya? Se utilizan relaciones geométricas y trigonométricas Sobre los elementos de cada uno de los robots ¿Ya? Eso pasa en los métodos geométricos ¿Qué pasa en los métodos por transformación homogénea? Pues bien, nosotros despejamos las n variables ¿No? Las n variables QI O sea, n ya sabemos qué es, ¿no? N es el número de grados de libertad Las variables de QI Las variables, obviamente, de articulares, ¿no? En función de los componentes de los vectores N, O, A y P Recuerden que O también se conoce como el factor o el vector S En algunas bibliografías ¿Ya? Y por último tenemos el desacoplo cinemático El desacoplo cinemático se suele utilizar para algunos robots con 6 grados de libertad Y su resolución independiente de los grados de libertad que se posicionan y los orientan ¿Qué pasa en los métodos de libertad que se posicionan?